Llegó el momento de soñar, llegó el momento de creer, creer en que un grupo de jugadores que coincidieron en este mismo lugar nos darán esa alegría que cada uno de nosotros soñó cada vez que inicia un año. No ha sido fácil, como todo en la vida, cuesta, y pareciera que a nosotros siempre nos cuesta por dos. Es una división dura, compleja y pareja, de mucha emoción, donde el chico se hace grande y el ser grande no te asegura una posición. Han venido de distintos lados, otros han estado siempre aquí, pero en este poco tiempo se han impregnado con el color de esta camiseta y han visto lo lindo que es trabajar aquí. Es momento de soñar, es momento de trabajar, es momento de pisar fuerte, para que el fin de año sea momento de reír. Vamos la serena. Vamos.